de su vivienda. Según informes policiales, el plan fue ejecutado por otros individuos quienes fueron contratados para cometer este hecho. Miguel Ángel Arroyo completa esta información también en vivo. Miguel Ángel, conectamos contigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El hijo y la nuera habían sido los que organizaron el atraco a anciano que regresó de Estados Unidos. Luis Geraldo Abreu, de 71 años, llegaba del aeropuerto internacional Cibao con algunos familiares. Después de entrar a su residencia, fue despojado de la suma de 10 mil dólares. El hecho ocurrió en una comunidad del municipio Cayetano Hermosén, Guanábano, de la provincia de Espaillat. Según el vocero de la Policía Nacional en la zona Dixon Rojas, Carlos Manuel Abreu González, hijo de la víctima, y Leine Luz Aracena Rosario, esposa y yerna de la víctima, fueron quienes organizaron el atraco. Fue planificado por su propio hijo y esposa de este, yerna de la víctima, el nombrado Carlos Manuel Abreu González, alias Carlito, dominicano de 37 años de edad, quien planificó junto a su pareja la nombrada Leine Luz Aracena Rosario, alias Lady, quienes se combinaron con otros elementos para cometer el presunto atraco en perjuicio de su pariente. Esa es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al estudio. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Así de cargado, señores, está el ámbito nacional.